bueno pues buenas a todos os voy a enseñar en este resumen este vídeo cómo poder farmear 10.000 almas en un momento básicamente para conseguirlo lo que debemos hacer es irnos a la región de anor londo vale justo donde en la hoguera que quedamos en las escaleras antes de entrar hacia el bosque una vez ya nos lo hemos pasado bien y una vez aquí hay unos tres caballeros vamos a usar un anillo de serpiente plateada codiciosa que da más almas y con el arco que lo tengo a más 6 y flechas absolutamente normales vale vamos a hacerlo con esto esto es lo que vamos a necesitar entonces bueno pues aquí hay unos caballeros que son bastante fuertes pero que bueno luchando contra contra ellos por primera vez por casualidad me di cuenta que hay una especie de muro invisible basada a la hoguera por la cual no pueden venir vale primero nos viene este que es el de la lanza y si nos ponemos en esta esquina justo aquí veréis que él acaba viniendo se a esta zona y aquí queda muy desprotegido y usa muy poco el escudo y una vez aquí lo que se trata es de irle dando cada vez flechas sin mejor en la cabeza y el otro fijaros cuando ya lo vemos que está aquí para que no se vaya le dispara una flechita para traerlo también hacia nosotros vale y nada ya está a darle en la cabeza todo lo que podamos y ya veis que con muy pocas flechas lo matamos también es verdad que tengo el arco ama 6 pero como veréis estos enemigos aparte de darnos muchas almas siempre 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 dropean fragmentos de titanita o fragmentos grandes de titanita con lo cual si aún no tenéis el arco muy mejorado es un gran momento para para poder hacerlo vale bueno pues ya veis aquí ya está le doy último golpe ya tenemos cinco mil quinientas almas más vale y aquí lo que puedes hacer es volver a la hoguera y repetir el mismo proceso o podemos hacer otra opción que es lograr otras cinco mil casi cinco mil almas más es subiendo aquí antes de entrar nos giramos nos situamos aquí a mano derecha que hay otro caballero que además pero es de esos que son más fuertes ves que tienen los ojos rojos y se trata de ganarlo vale vencerle ya os digo si las queréis más rápido esta es la mejor manera de pelear también con este sino hoguera y con esos dos y farmeando vale ya veréis que bueno también en muy poco tiempo os darán esas diez mil vale si tenéis más prisa pues mira este otro a cuatro mil cuatrocientas y en un momento pues nos hemos quedado casi con 10 mil almas y nada eso es todo espero que os haya gustado este pequeño resumen adiós